Os informo un poquito, y es que en principio se ha comunicado que sábado, domingo, no sé exactamente el día, en principio se acabaría la serie de Arcadia, así que estos días darle más cariño que nunca. ¿Qué ha pasado? En principio no ha pasado nada, simplemente que imagino que de cara a la organización de la serie y tal, pues montar todo lo que se monta y la de horas que echan los mercaderes es una locura. Entonces, pues eso, como la anterior temporada, dos mesecitos fue lo que duró, un saludo que, que hombre, han dicho, joder, hemos hecho un buen trabajo, vamos a dejarlo ahora por aquí. Vale, lo que os decía, que no os preocupéis porque, ah, tú que me pones el mando, claro, tengo que conectar el mando del otro juego. Ahora, y me sale todo ahí, tú, no, 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 que no quiero, ahora ya está. Pues lo dicho, chicos, lo dicho, la serie como tal han comunicado que ya está, llega a su fin, con esta casa que tenemos, pero bueno, ha estado muy chulo. Yo siempre digo que también alargar una cosa de forma innecesaria es absurdo, ¿sabes? En plan, ha estado súper guay, han participado todos, esta temporada ha estado muy guay porque, de hecho, creo que en esta temporada, para mi gusto, ha estado mejor que las anteriores. En cuanto a organización de los miembros y lo que viene siendo, ¿cómo se dice? A la hora de hacer los eventos, a la hora del roleito, que todos tenían la misma importancia. No yo por ser Vegetta o otro streamer, pues ser otro streamer que sea más grande o lo que sea, ha tenido preferencias a partir de los mercaderes a la hora de tratar con los miembros. Que me dio la sensación que a lo mejor en la primera temporada era un poco más ventajoso, según qué puntos, pero en esa temporada no ha sido el caso y eso me alegra mucho. Fijaos, por ejemplo, con Maximus han hecho mucho bobeito y tal, también lo han hecho con Elías, entonces, sinceramente, creo que ha estado muy bien en ese aspecto y genial. Entonces, si consideran los dioses, los mercaderes, que ha de llegar a su fin, yo lo veo adecuado.